¿Qué es un avivamiento? Propiamente dicho, es la restauración de la vida que se ha perdido y en este sentido se aplica solo a la iglesia de Dios. Pero usado en una acepción más común, es el retorno de las multitudes a Dios. Así como la conversión es el retorno del alma a Dios, el avivamiento es una repetición de este mismo proceso espiritual en miles de casos. Es conversión a gran escala. Es lo que ocurrió bajo los apóstoles en Pentecostés, donde tres mil almas se convirtieron por la exposición de un solo sermón. Es lo que sucedió en Corinto, Tesalónica y Éfeso, cuando por la predicación de los apóstoles, las multitudes creían y se convertían al Señor. Esto es lo que significa avivamiento. En la medida en que corresponda con estas escenas bíblicas, mientras sea fidedigno, lo defendemos. Cuando difiere de los precedentes bíblicos o no sea congruente con la verdad bíblica, no lo defendemos. Dejemos que los opositores de los avivamientos argumenten contra nosotros. Nosotros estamos dispuestos a aplicar esta prueba. ¿Tienen ellos esta disposición? Nuestra postura es equitativa y satisfactoria. Si realmente están buscando la verdad, no debieran temer. Podemos suponer que existen objeciones sinceras a los avivamientos. Si producen inmoralidad, siembran sedición, promueven lascivia o son hervíderos de hipocresía, entonces merecen condenación. ¿Pero son así? ¿Han dado frutos de maldad? ¿Han hecho que los hombres sean malos ciudadanos, malos patrones, malos progenitores o malos hijos? ¿Han convertido en borrachos a hombres sobrios, a hombres castos en lascivos, a los hombres pacíficos en desenfrenados, a justos en blasfemos, a los probos en sediciosos? ¿Están abarrotando o vaciando nuestras cárceles? ¿Están llenando o evacuando nuestros bares? ¿Están aplacando o incitando a las divisiones? ¿Están incrementando o disminuyendo la cantidad de crímenes y criminales? Respondemos a estas preguntas con algunas afirmaciones. Las divisiones han desaparecido donde ha habido avivamiento. Los enemigos se han abrazado. Tanto que hasta un juez papista da testimonio de una mejora maravillosa en este sentido en su propia comunidad. Las fiestas con borracheras en las bodas y funerales no solo han cesado, sino que se han transformado en reuniones de alabanza y oración. Y ya no se oye de escenas brutales de peleas y derramamiento de sangre en dichas ocasiones. Miles de borrachos son ahora sobrios. Miles de blasfemos han dejado de serlo. Todo el aspecto moral de familias, pueblos y ciudades han cambiado para bien. Cientos de romanistas han dejado atrás su superstición. Cientos de unitarios han reconocido que el Señor Jesús es Dios. Pobres mujeres inmorales se han apartado de sus malos caminos. Los bares se han cerrado. Y ahora hemos penetrado con el Evangelio entre aquellos a quienes estamos acostumbrados a llamar las masas, en una medida nunca vista. Pareciera entonces que los resultados de los abimamientos irlandeses han sido buenos y no malos. Buenos religiosa, moral y socialmente. Sus tendencias van todas en la dirección correcta. Por lo tanto, reconociendo todo lo que se ha dicho contra ellos y teniendo en cuenta lo que llaman exageraciones y que en algunos casos han existido una mezcla de hipocresía y decepción, aún queda un gran balance a su favor. Han disminuido los crímenes. Han transformado la ebriedad en sobriedad. La deshonestidad en honestidad. Los vecindarios pendencieros en remansos de paz. El odio en amor. De ciudadanos malos han hecho buenos. De malos cónyuges, buenos. De malos patrones, buenos. De padres malos, buenos. De hijos malos, buenos. Y de religiosos, solo de nombre, han hecho adoradores devotos y fervientes. Estos son los resultados de los abimamientos. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, verso 20. ¿Son estas las obras de Satanás? ¿Son estas cosas de abajo o de arriba? ¿Son terrenales o celestiales? Si son obras de Satanás, entonces su reino está dividido y está luchando contra sí mismo. Mateo capítulo 12, verso 25. También debe notarse que todos los hombres realmente creyentes que han visitado esas escenas están convencidos de que son obra de Dios. Los no creyentes y profanos se cuentan entre sus enemigos. Los curas papistas están en su contra. Los dueños de los bares están en su contra. Los unitarios están en su contra. Los amantes de los placeres están en su contra. Todas estas son cosas que hablan decididamente en su favor. Estas son pruebas fehacientes de la obra de Dios, no del hombre ni de Satanás. Dios se ha levantado para realizar en nuestros días una obra digna de sí mismo. Una obra gloriosa en la que los instrumentos humanos son descartados. Y el Espíritu Santo es el gran e indisputable obrero. Una obra como esta no será fácilmente derribada. No será denigrada por las burlas, ni vulnerada por interpretaciones equivocadas, ni detenida por la hostilidad de los protestantes de nombre, ni los romanistas airados. Arrojen sus puñados de arenas en el torrente, ustedes enemigos de Cristo. ¿Acaso detendrá esto su victorioso avance? Coloquen embarcaciones en el Nilo desde Tebas hasta Alejandría. ¿Incidirán estas sobre el desbordamiento de sus aguas? Traigan sus poderosas mangueras contra incendios para enfrentar esta conflagración divina que arrasa a Úselter. ¿Podrán con ellas apagar siquiera una chispa? Llamen a los Balaam, a sus profetas mentirosos de la prensa. Ay, ustedes Balak de Moab, colóquenlos en cada verde montaña desde Donegal hasta Docpatrick. Díganles, ven, maldíceme Jacob, y ven, execra a Israel. Números capítulo 23, versículo 7. Números capítulo 23, verso 8.